En la próxima reunión de política monetaria, en el mes de julio, el Banco Central subiría la tasa en 25 puntos base, acorde con lo que planteó en su última minuta el Banco Central de Chile. Ese proceso va a continuar para llevar la tasa de política a niveles en torno a 1,25, 1,5 a fin de año, y el próximo año situarla en niveles en torno al 2%, todavía bastante por debajo del 3,5% que es estimada la tasa neutral. Por lo tanto, la política monetaria en Chile va a continuar siendo muy estimulativa durante los próximos dos años. ¿Cómo eso afecta a las familias? Bueno, lo que vamos a ir viendo, y de hecho ya se está recogiendo en los mercados, es que las tasas de más corto plazo han ido subiendo, lo cual determina que el costo de los créditos de consumo también es ligeramente mayor. Todavía siguen siendo tasas muy bajas, digamos, entendiendo que la política monetaria sigue siendo estimulativa en comparación con las tasas de interés que vimos hace algunos años atrás. Las tasas de interés de más largo plazo han ido recogiendo también esta visión de un nivel de tasa de política monetaria algo más alta para llegar a su nivel neutral probablemente hacia el 2023-2024. Por lo tanto, en esa línea no deberíamos ver ajustes mayores. Aún así, si uno compara con las tasas que veíamos hace algunos meses atrás, ciertamente las tasas más largas son más altas, y por lo tanto el costo de los créditos hipotecarios también ha tendido a subir en línea con estos movimientos de tasa que está anunciando el Banco Central. Y al mismo tiempo, entendiendo que hay un premio por riesgo asociado a la incertumbre política que también se refleja en las tasas de interés de más largo plazo. El Banco Central evaluó en su última reunión de política monetaria subir las tasas de interés. Esto debido a que la inflación se ha estado incrementando un poco más fuerte de lo esperado y porque se han incrementado en forma muy importante las transferencias del sector público a los privados a través de estos programas de bonos como el IFE y otros, que lo que hacen es incrementar el disponible, el ingreso disponible que tienen las personas para gastar y eso presiona el mercado de bienes cuando la economía aún no vuelva a producir en su forma normal y por lo tanto la oferta no se está expandiendo a su velocidad normal mientras la demanda con la ayuda de los programas fiscales lo está haciendo. En ese sentido, el Banco Central debe tomar la decisión de si subir o no su tasa de interés en la próxima reunión y muy probablemente va a tomar en cuenta cuál es el último dato que va a ser publicado a principios de julio. Si esta variación de precios es elevada, es muy probable que el Banco Central es elevada en términos de que es mayor que lo esperado, es muy posible que el Banco Central incremente su tasa de interés. Detrás de una compra, hay un desafío para el mercado. Más allá de un qué, hay un por qué. Suscríbete a DF Digital Premium. Las señales hay que leerlas.